Amigos, al fin, al fin, al fin, ya casi casi estamos en el aniversario, estamos en la víspera Hoy inicia la víspera del aniversario de Pokémon Master Y miren que bonito se ve todo el centro Pokémon Se ve muy bonito, está todo muy adornado Pero ese no es el caso El caso es que vamos a hablar del evento de Palkia El evento se llama, acá lo dice, Almas Unidas en un Nuevo Mundo Y voy a presentarte estrategias, dos estrategias para poder vencer el reto colectivo O el reto de 3 Pokémon contra 9 o 3 vs 9 Pueden usar a 6 Pokémon, pasan el reto, igual le dan las gemas, igual le dan las recompensas Pero mi estrategia es pasarlo con 3 para que puedan ver Ya ustedes pueden agarrar 3 otros Pokémon que rompan defensa Y pues darle con estos Pokémon que yo les estoy presentando Eso es lo que ha hecho la mayoría que me ha pedido ayuda Primero usan 3 Pokémon random de cualquier tipo Rompen defensa y luego van con el team que les he presentado Para poder pasar los retos Así que sin tanto bla 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 Vamos a el reto Miren, el primer team es totalmente fair to play O sea, son Pokémon que puedes obtener del modo historia Va a ser Axorus, va a ser Suana y va a ser pues Starmie Muchos no usan a Axorus porque Axorus tiene confusión y se puede causar retroceso Por lo cual la mayoría lo obvia o no lo quiere Yo a mi Axorus le tengo resistencia a la confusión más 9 No le tengo inmunidad, le tengo resistencia a la confusión más 9 Esta habilidad la puedes obtener en las galletas fiables pero no en la de oro Solamente en la de plata y en la de bronce Te va a salir, puede salirte resistencia a la confusión 1, 2, 3 hasta 9 Esa es la que debes obtener Para que no te cause el retroceso con confusión Y también voy a usar mi estrategia a Kindra Ella tiene inmunidad ataque especial que es lo más recomendable A mi me ha salido Yo no tenía esta habilidad, yo le tiré pues galletas esponjosas azules con bronce Y me ha salido, aquí tengo la presentación Miren que no es imposible, con una de bronce me ha salido esta habilidad Esta genial habilidad Pero vamos directamente a la batalla Que es lo que quiero presentarles Vamos a almas unidas Vamos a la parte colectiva A ver, ya me había pasado esto Aquí está Un combate colectivo 2 O sea, la parte más, en la parte super experto Vamos a la batalla Yo quiero que recuerden algo Siempre los enemigos tienen un patrón Siempre ataca primero el del centro Luego el de la derecha Luego nuevamente el del centro Y nuevamente el del izquierdo Y así se va rotando en un constante ciclo Bien, así que nosotros lo vamos a atacar aleatoriamente Vamos a ver si logro explicar la medida que vamos avanzando en la batalla Bien, lo primero vamos a maxear Vamos a maxear todo Vamos a maxear todo al máximo, lo más que se pueda Para crear movimiento compi Bien Esto es simple, es como una especie de No sé, farming de cierta forma Ok Ya casi Voy a tirar tornado Creo que me alcanza para otra defensa Voy a darle una más Y luego hago movimiento compi Tira roca afilada Que golpea muy duro la verdad Bien Ya voy a esperar que haga No me ganaréis Y hago movimiento compi Ahí Tiro tornado Voy a tirarle para curar a su ana O sea, para darle evasión y cura Por los tableros no se preocupen Al final de la batalla Les presento los tableros de los que estoy utilizando Ahí va Bien Voy a hacer ataque Otro tornado A ver si causo retroceso Ahí El siguiente que va a atacar es El de la derecha Creo que esta pantalla está dividida al revés Bien Viene movimiento compi Así que voy a darle cura a Axorus Que no es un Pokémon que tiene mucha vida en sí Pero nos puede servir Ahí va Voy a hacer otro ataque Estoy atacando aleatorio Porque sé que ese es el que sigue El siguiente en posición que me va a atacar No me acuerdo el nombre Pero me refiero obviamente Al que tiene Forma de un sol Ahí le tiro una cura Creo que después de dos golpes más Mira, voy a tirarle Voy al centro Porque ya él me va a atacar Eso es lo que me refiero Ataca el de la derecha Y nuevamente regresamos al centro A tirar la cuchillada Creo que vamos bastante bien Bastante relajados Hasta el momento A medida que voy haciendo Más movimientos compi El ataque de enfado de Axorus Va a ser mucho más potente Ahí 2000 Ya estoy causando 2000 Voy a curarme con Suana Voy a tirarme una poción para Suana Aunque creo que puedo aguantar más todavía Ahí Miren Atacó Yo no me acuerdo Elefant creo que se dice No me acuerdo los nombres De los Pokémon ahorita Ok, ahora sí tengo que curar a Suana Antes de que me la vayan a matar A tirarme un Teratum Blur Vamos a curarnos Cúrate Suana No te mueras Suana Resiste Bien Viene El que sigue es el Sol El que tiene forma de Sol No me acuerdo los nombres La verdad Debí haberlo leído Antes de empezar la batalla Para no decirlo De esa forma tan vulgar Pero bueno Ya lo dije Ya pasó Así que Ni modo Bien Voy a hacerle el movimiento compi A Garchon Vamos a tirar acá Bien Tumbea uno ya Tumbea el que es el Sol El que tiene forma de Sol Vamos a ver si Aksuru Tumba a Garchon Antes de que Garchon Nos haga movimiento compi La verdad espero que le sirva de guía Que A mi se me hace un poco difícil El estar hablando con ustedes Y al estar acá en Gombata Al mismo tiempo Voy a lanzarle otro enfado Me va a pegar fuerte Así que tengo que Creo que en esta Tengo que darle cura A Aksuru Si no me equivoco Igual me quedan Dos pociones extra Ahí me pegó duro Así que voy a tirarle Poción a Aksuru Bien Vamos a darle Una poción a Aksuru También voy a darle Una poción a Starmin El siguiente Atacar es el de acá Muy bien Ya Nos tumbamos a Garchon Viene Kindra Vamos a curar a Starmin Me va a curar Surf Híjole Creo que Debí haber curado después A Aksuru Pero bueno Ya que Bien Vamos a atacar Muy bien Vamos a atacar Y lo compi A Kindra Miren que Hasta el momento No me ha No me ha causado Efecto de retroceso Porque le tengo La habilidad Resistencia A la confusión Más nueve Hasta el momento No he causado Ni un solo retroceso Por el efecto De confusión Ahí 3200 Ya estamos pegando Mucho más fuerte Atacar a Tortonator Creo que voy a darle Una evasión más A Aksuru Porque bueno Ya no tengo Más pociones De Suana Se me ha agotado Ahí Me tumbó a Tortonator Así que Evité Que Tortonator Me lanzara Lanzayamas A eso es lo que me refiero Anticipar El golpe Antes de que Nos peguen Bien Vamos a seguir Atacando Suana Suana Nada más le queda Que me lance Retroceso De vez en cuando Ahí viene Pan Se fue Ya Yo creo que Será el último Bueno Voy a poner acá Por si acaso Si Si Ya Ya tumbé Todos los laterales Del lado derecho Se viene Movimiento Compi Se viene Movimiento Compi Vamos a hacerle Movimiento Compi Uh Suana Buena Resististe Vamos Movimiento Compi Otro enfado Uy Viene Dragonite Y Dragonite Va a hacer Movimiento Compi Lo cual Puede Destruirme 500 5600 Solo con Enjogado Es una locura Pero Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si logramos Vencerlo O sea Lo que me he Referido Hasta el momento Es anticipar Centro Derecha Centro Izquierda Uff Aguantó Aguantó Suana Suana Aguantado Aguantado Bastante Me va a lanzar Avalancha Espero Causarle Retroceso Con Tornado Causarle Retroceso Uff Me lo tumbé Me lo tumbé Con Axorus Causé 6.000 6.400 Ya esta batalla Está ganada Ya me la gané Ya me la gané Miren lo fuerte Que puede ser Axorus Y solo Con nivel 2 Si lo tuviese A nivel 3 Ganaría esto Super fácil Ya solamente Tengo que hacerle Enfado Solo hago Enfado Y me acabo Esta batalla Yo creo Que ya Creo que ya Se acabó Yo creo que si El era el último Si no me equivoco Ah no Falta uno Falta Salamis Falta Salamis Miren que Ya Con manos Libres Y se murió Y bueno Esta es mi primera Estrategia Mi estrategia Fair to play La verdad Me han bajado Bastante la vida Me he salvado De que Suana Me ha curado Constantemente Igual Starmine Sirve para Para resistir Batallas Muy largas Si tuviese Axorus Pues a A tres copias Sería Mucho Más Fácil Esta es la Primera estrategia En este caso Segundo team Vamos a usar A Suana Vamos a usar A Kindra Los dos son Fair to play Que también lo podemos Obtener del modo Historia Y pues A Pelipper Pelipper No es un Pokémon Que vas a obtener Del modo Del modo Historia Lo tienes que obtener Por Gashan Es de tres estrellas Por lo cual Sería muy fácil De que te salga Espero que lo tengas Ahora que está El Poké Festival Y en resumen El team Se llama Pues team ¿Cómo le ponemos? No sé Team Dragon Lluvioso O Dragon de la Lluvia Si me gusta más Team Dragon de la Lluvia Así la voy a nombrar Dragon de la Lluvia Si me gusta Me gusta Bien En este caso No vamos a utilizar La estrategia De centro Izquierda Derecha Ok Vamos a aumentar El ataque No vamos a usar La estrategia De ir A los laterales Al centro O a la Según el patrón Vamos a ir Todo directamente Al centro Porque El efecto De Pelipper De Danza Lluvia Se agota O sea Hay un momento En que se me agota Y tengo que aprovecharlo Al máximo Para vencer A los Pokémon Que causan A los Pokémon Que causan Pues El Sin movie Bien Ya Aumenté Las estadísticas Cuando termino Aumenté Las estadísticas Meto Danza Lluvia Y luego Hago El movimiento Compi De Kindra Ahí le va Movimiento Compi Vamos a meter Esto por acá Tornado Pelipper Metió La Danza Lluvia Justo Antes de Hacer Movimiento Compi Porque Obviamente Sería Mucho Más Poderoso Bien A ver Como vamos En la batalla Chicos Es un poco Complicado El hablar Con ustedes Y al poder Mantener El filo De lo que va En la batalla Espero que comprendan Eso Pero Vamos poco a poco Por eso no Ahí está Suena La cosa Retroceso A Garchon Que está Perfecto Ahora se Voy a empezar A pegar Con Cometa Dragón 4400 Miren La brutalidad De ataques Que tiene Este Pokémon Viene Viene Movimiento Compi Ok Voy a meterle Me falta meterle Un crítico Más Puede ser complicado A veces Yo espero Ah Por cierto A los que A los que han tirado Por Comow Me gustaría mucho Que me escribieran En los comentarios Que cuántas gemas Han gastado Por Comow Si le ha salido Si no le ha salido Si han tenido Mucha suerte Si le salió A la primera Singles Que sería Lo que todos Esperarían Bien Vamos Movimiento Compi Voy a meterle Pocioncita A Suana Vamos Movimiento Compi Vamos a ver Cuánto Causa Esta vez Si Como les decía Me gustaría Que comentaran Cuántas gemas Han gastado A por Ok Tengo que meter Danza Lluvia A por Comow Que si tiraron Singles Tiraron Multis O simplemente Optaron Por no tirar A por Comow 2000 Ahí viene Danza Lluvia Con Danza Lluvia Cometa Dragón Es mucho más Poderoso 4000 Mira que Con Danza Lluvia Se duplica El poder De Cometa Dragón Es una locura La verdad Espero que lo acabe Y matamos Y matamos a Kindra Vamos bastante bien Hasta ahora Vamos a ver Si causó Retroceso A Dragonite Porque no quiero Que me pegue Va a lanzar Avalancha Voy a curar A Kindra 3900 No está mal 3900 No está mal Por lo que estoy viendo Cometa Dragón No pega más Que el movimiento Compi Ahí Le cause retroceso Pero No en el momento Que lo quería Voy a curar La zona 4800 4800 Bastante bueno Creo que este Cometa Dragón Sería el definitivo O si no Pues Dos Cometas Dragón Creo que lo acaban Ya A Dragonite Uff Casi Casi Me bajan Casito Me bajan Vamos Suana Regalame otra poción Regalame otra poción No me ha dado más poción Así que Ya me voy Uff Muere Ya Con eso Nada Causo retroceso Pero ya Para qué Ahí Ya lo tumbamos Casi Vamos a tirar Al elefante Porque Es el que sigue Que va a atacar Bien Vamos a ver Espero que Aliento Dragón Tumbe a este Men Para ya Hacerle Movimiento Compi Ya Ya casi Está acabada La batalla Pero Miren que Queda con la vida Chiquita Chiquita O sea Fue como Fue como En parte Suerte Y al mismo Tiempo No tanto Movimiento Compi Creo que Me bajo A Tortonator Es que Es que Creo que Ya con 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 Cometa Dragón Ya me Lo bajo A todos O sea Que no Voy a Necesitar Más Nada Solamente Anticipar El Pokémon Que me Va a Atacar Eso es Todo lo que Hay que Hacer Miren Ya me Lo Bajé Se Tumba Tortonator Y Obviamente Va a Atacar El Pokémon De Atrás Por eso Tengo Que Seguir Atacando A Esa línea De eso Se trata La Estrategia Y Obviamente Tratar De Mantener La Calma Ok Me Causo Retroceso Por lo cual El Elefante Es el Que Va a Atacar Ahora Ah Por suerte Uso Fue Velocidad X Ya Vámonos Con El Elefante Elefant Espero Que Se Lame Elefant Porque La Verdad Estaría Pasando Una Pena Muy Grande Causamos Retroceso Bien Nos Los Tumbamos Otra Vez La Batalla Está Prácticamente Ganada Ahora Solamente Tengo Que Lanzarle Cometa Dragón Voy A Tirarle Ok Voy A Tirarle Cometa Dragón Y Voy A Acabar Con Movimiento Combi 5600 El Último Cometa Dragón Que He 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 Movimiento Combi Para Ver Que Tan Fuerte Fue El Movimiento Combi Al Final De La Batalla Ya Con Eso Tengo Que Acabarlo Retroceso Ahora Quiero Hacer Retroceso Cuando Yo Dí Casi Moribundo Bien Chicos Esta Batalla Está Acabada Vamos A Ver Cuanto Causa 7133 7173 Y Aquí Están Las Dos Estrategias Una Es Con Axorus Que Está Ahorita Ok Obviamente Tengo que Presentarle Los Tableros Se Me Pasa Vamos Presentarle Los Tableros Los Tableros Que Me Imagino Que Es Lo Que Todo Mundo Quiere Y Las Habilidades Fortuitas Bien Vamos Con Habilidades Fortuitas Que Tienen Mis Dos Pokémon Axorus Tiene Resistencia La Confusión Más Nueve Kindra Tiene Inmunidad Al Ataque Especial En Tableros Compi Subana Aquí Lo Tengo En Grande Como Está Estructurado Con Esta Casilla De Acá La Rojita De Acá Arriba Es La Que Causa Retroceso Por Eso Es Que Yo Se Le He Colocado Tornado Rara Vez Hace Retroceder El Objetivo Muy Rara A Veces Pero Cuando Lo hace Es Muy 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 Salvable Usted Entenderá Por qué Digo Salvable A Ver Quien Otro Peliper No Tiene Tablero Está Sencillito No Tiene Tablero El Otro Que Usé Fue Quien Fue Starmin Creo Que Fue A Ver Starmin De Tipo Agua Starmin Starmin La Llevo De Esta Forma La Tengo A Nivel Dos Creo Que La Mayor Lo Tiene Nivel Dos O Algunos Que Le Haya Metido Pues El Moby Caramelo Yo La Tengo Nivel Dos Y La Tengo De Esta Forma De La Escasilla De Starmin Creo Que La Más Interesante O La Que Más Me Ayuda Es Esta Escurrizos Como El Agua Refresh Es La Habilidad Para Poder Activar Evasión Y Cura Y Luego Vamos Con Los Tableros Obviamente El De AXORUS Los Tengo Solamente A Nivel Dos Y Miren Lo Fuerte Que Pega Pega Muy Muy Fuerte Acá Lo Tengo A Nivel Dos Recuerden Que Están Dando Un Moby Caramelo De Ataque Para Tres Estrellas O sea Que Se Lo Pueden Dar A AXORUS Yo Se Lo Di Y Me Quedó Así De Esta Forma Ya Después Yo Subo Tablero Explicativo De Estos Pokémon Y Este Es El Cusado Para Kindra Le He Colocado La Única Habilidad Que Me Ayuda A Potenciar Es Esta Lluvia Impulsadora Más 5 Cuando Está Lloviendo Pega Muy 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 Fuerte Y Pues Creo Que De Tablero Solamente Tengo Confirmado El De Suana Lo Tengo En La Web Lo Voy A Dejar También En La Descripción Del Video Por Si Quieres Ver Cómo Está Explicado Cómo Fue Que Lo Creé También Lo Tengo Para Ti Así Que Ok Chico Y Lo Último Que También Un Chico Me Preguntó Que Cómo Conseguían Apalkia Que Terminaron El Evento Y No Han Podido Obtener Apalkia Sencillo Miren En La Caja De Búsquedas Acá Arriba Miren Que Llevo Capítulo 1 1 De Apalkia Porque Hemos Terminado El Modo Historial Así Que Eso Sería Todo Espero Que Te Ha Gustado Este Video Que Tiene Dos Hermosas Estrategias Dragónicas No He Podido Como Ven No Puedo Tener Apalkia Todavía Porque Bueno La Y Pues Espero Que Te Ha Servido Si Tienes Algún Inconveniente Escríbeme En Comentario Y Yo Con Mucho Gusto Voy A Ver La Forma En Como Ayudarte Para Que Puedas Pasar Este Evento Así Que Nos Vemos Hasta La